Y la quinta sala de la Corte de Apelaciones decidió dejar con arresto domiciliario total al menor de 16 años identificado con las iniciales JASC y que fue desindicado como responsable de quemar un vehículo durante las marchas del pasado jueves 9 de agosto, además de liderar al grupo de encapuchados que causó serios destrozos en un edificio del centro de la capital.